...del día de hoy, por ahí el día de ayer, entonces recapitulando un poquito, lo único que hicimos fue crear como la interfaz gráfica de login, que pues obviamente todavía le hace falta pues terminarla, por ahí también les compartí una plantilla, esa plantilla pues es para que a ustedes les sirva, se puedan basar en ella para a partir de ahí empezar a crear su proyecto, que vean cómo está estructurada pues de manera de que puedan ustedes agregar más pantallas, más partes a su proyecto o se basen y tengan como una idea, si no más o menos no saben cómo hacerlo, pues qué hay que incluir en su proyecto, en su aplicación. Hasta el momento, únicamente la compañera Jennifer fue la que me ha mandado su idea, ahorita apenas la revisé y ahorita en un momento más le contesto, traten de, pues si pueden en esta semana, todo el fin de semana pues ya mandarme su anteproyecto, recuerden pues para que ustedes mismos puedan ya empezarle a avanzar, empezar a trabajar y la idea pues es que terminemos a tiempo y que ustedes también nos expongan su proyecto. Acuérdense también que si por ejemplo alguien tiene, dos personas tienen la misma idea, quien mandó primero su anteproyecto pues tiene la prioridad y ya si alguien después manda la misma idea pues ya le va a tocar cambiar la idea. Bueno, entonces aquí tenemos lo que es, vamos a hacer un chat utilizando Firebase, aquí tenemos lo que es la interfaz principal, bueno el menú principal, que si corremos creamos dos tipos de CW, el primero es el CW que va directamente del botón a la siguiente ventana y no valida nada, únicamente cuando el usuario da clic en el botón, pues en automático lo manda a la ventana siguiente. Además de que este CW es de un tipo, es del tipo show, podemos verlo aquí en las propiedades del CW y pues realmente ese tipo de CW lo que nos hace es que, aquí está, tipo show, habíamos comentado que hay otros que son present modally para que cubra toda la pantalla, es decir, aquí el usuario todavía puede regresar y también si le da iniciar sesión puede regresar. Puede que alguien quiera dejar esa funcionalidad o puede que pues realmente abarque toda la ventana. Para no cambiar los tipos de CW únicamente basta con que aquí en la ventana principal la convertamos o le agregamos un navigation controller, le damos embed in, navigation controller y en automático ya al momento de ejecutar nuevamente pues ya esos CW se convierten del tipo present modally, abarca toda la pantalla. Bueno de hecho aquí el problema que tenemos es que se alcanza a cubrir el nombre de aquí de este label, tendríamos que por eso precisamente agregar los constraints. Aquí sería esta de registro, pues bajarla un poquito más o agregar los constraints y ponerlos dentro de un stack, que es lo que a lo mejor pudiéramos hacer. Pero bueno, eso no es ahorita lo importante. Lo importante es que hayamos instalado el CocoaPod para ver cómo trabaja y ya poderlo después instalar Fairbates sin ningún problema. Ah, la otra que iba a calar era pues lo de la contraseña. Aquí en iniciar sesión, contraseña. Si empezamos a escribir, pues se van escribiendo como les comentaba, esa propiedad de texto seguro. Y en correo también debemos de ponerle aquí la propiedad de correo, pues que sea de correo electrónico. Ya nada más para terminar esa parte. Correo es la propiedad del tipo de entrada del teclado. Bueno, si está, email address. Es para que nos aparezca el arroba. Y bueno, entonces les preguntaba que si alguien tuvo algún problema ahí al momento de instalar CocoaPods. Para si es así, pues de alguna manera apoyarlos. Yo el día de ayer estuve tratando de actualizar las computadoras, las Mac. Solo pude actualizar la Mac 12. Me quise conectar a las demás. Pero el problema es que como me he estado conectando a muchas o a varias, lo que pasa es que al momento de conectarme me cierra la sesión. Me dice que por la licencia que estoy utilizando, una licencia de uso comercial, o la estoy utilizando como fines comerciales, y por eso ya me bloquea. De hecho, ahorita me dice que hasta cierto tiempo me va a dejar otra vez, pero ya cuando inicio me da menos de tres minutos y me vuelve a sacar en automático. Lo probé con otra computadora que tengo y volvió a hacer lo mismo, porque como que detectó que me estuve conectando a diferentes computadoras, y es por eso que ya no me dejó. Si no, pues yo con mucho gusto actualizaba o le instalaba el CocoaPods a todas las máquinas de laboratorio o a las que están usando, y pues ya no me dejó. Solo pude hacerlo con una, pero pues con una fue más que suficiente para yo ver que efectivamente se puede y que no hay ningún problema. Entonces, pues ahí les va a tocar a ustedes actualizarlas. Y bueno, entonces ya para empezar ya a instalar CocoaPods, vamos a ver este del CLT Pin Label. Aquí también es importante que cuando instalemos una versión o una librería, tratemos de instalarla con la versión más reciente. Es decir, pues aquí podemos ver hace cuánto tiempo crearon esta librería. La más antigua dice que hace cinco años. Esta de Pods Explorer. Hace cinco años no estaba la versión 5.3 de Swift, que está actualmente. Entonces, posiblemente, pues cambien o hayan cambiado muchos códigos y eso. Eso nos puede ocasionar problemas al momento de implementarlo en nuestro proyecto. Es decir, pues como nosotros actualmente estamos trabajando con una versión específica de Xcode y con una versión específica de Swift, pues puede que algunos códigos que son de hace cinco años, de hace cuatro años, pues ya no sean compatibles. Entonces, también eso es algo que deben de tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo podemos ver cuál es la versión más reciente? Pues podemos ver aquí en, este, casi todas las librerías están alojadas en Git. Podemos ver, este, pues las diferentes commits que se hicieron, hace cuánto fue el último commit. Y a partir de ahí, pues descargar como la versión más reciente. Entonces, esa es una. Y la otra es cuando nosotros importemos el pod a nuestro proyecto. Pues ahí también podemos especificar la versión. Es común que luego los pods tengan diferentes versiones y nosotros querramos utilizar una versión en específico. Entonces, vamos a, allá a instalar ese... Esa de sí, el típico de Avon para ver cómo es. Bueno, entonces aquí tengo los dos, las dos páginas. Una es, este, la forma de instalar, que dice que instalemos CocoaPods. Y ya que está, nos dice el siguiente paso número dos. Agregue esta línea a tu pod file. Primero vamos a ver qué es eso del pod file. Para poder visualizarlo, necesitamos hacerlo a través de la terminal. Entonces, abrimos la terminal. Y nos vamos a la carpeta de nuestro proyecto. Yo ahorita la tengo en desktop. Y se llama login, cd, login. Entonces, si hago un ls, ahí está. Estoy dentro de la carpeta de mi proyecto. Porque tengo otra carpeta que se llama login. Y tengo el archivo que se llama login.expro. Puedo visualizarlo aquí de manera gráfica también. Login. Y ahí está. Tengo la carpeta login y tengo este archivo. Que es el que ustedes o el que nosotros utilizamos para abrir el proyecto. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, cierro mi... Mi Xcode. Para abrir el proyecto, hago clic sobre este ícono. Que es como de color azul y ya me abre mi proyecto. Hasta ahí todo bien. Entonces, para poder instalar, vamos a hacer lo siguiente. Con el comando pod init. Enter. Doy nuevamente ls. Y ahora nos creó un archivo que se llama podfile. Pod init. Se los comparto ahí en... En... En el chat. A ver. Acá está. Conversación. Pod init. Entonces, con eso ya nos crea nuestro archivo pod. Ese archivo pod es donde nosotros vamos a... A poder agregar las librerías que vamos a utilizar. Entonces, basta con que lo abramos directamente desde acá de la interfaz gráfica. O podemos hacerlo a través de la terminal. Si le damos open podfile. Pues, nos lo abre aquí ya con el editor de texto. Entonces, analicemos un poco qué tiene ese podfile. Tiene el signo de hashtag. A ver, déjenme ver si puedo hacer más grande la letra. Preferencias. A ver. A ver. Cambiar. Y... 24. Ahí está. Creo que ya se ve un poquito mejor. Entonces, el hashtag o ese símbolo de gato, pues es para comentar. Nos dice que es para si nosotros queremos agregar comentarios a nuestro archivo pod, pues lo podemos hacer poniéndole este signo al principio. Después, tenemos la plataforma mínima de iOS. Aquí, ahorita creo ya, no sé si a partir de la 12 es cuando ya Xcode no nos deja trabajar. Podemos visualizarlo desde la configuración de nuestro proyecto. Aquí, para ver la versión mínima de iOS, bueno, podemos poner desde la 9 en adelante. Pero ya realmente son muy pocos dispositivos los que utilizan la versión 9. Ya por lo general, pues es a partir de la 12 o de la 13. Pero bueno, podemos nosotros ahí poner una versión en específico. Entonces, es recomendable que si vamos a definir la versión mínima, pues le pongamos, por ejemplo, si va a ser a partir de la 13.0 en adelante, que también en nuestro archivo pod, este, descomentemos eso y le pongamos que a partir de la versión 13.0 en adelante. Esto es, este, opcional. O sea, no necesariamente siempre tenemos que poner, pues que tenemos que elegir una versión en específico. Pero sí, dependiendo de la librería que querramos importar o utilizar, pues sí nos va a pedir que especificemos una versión mínima de iOS. Para que así, los archivos que se importan, pues sepan identificar en automático si son compatibles actualmente con la versión que se está desarrollando de Swift o de iOS. O a partir de cierto código en adelante, empiece a funcionar. Entonces, eso, pues es como opcional. Después, este ya es lo que nos interesa. Bueno, aquí realmente nuestro archivo pod tiene estas dos líneas de código. Target, login, do. Y después aquí ponemos todos los pods que van. Y finalmente la palabra end. Eso nosotros no modificamos nada. Únicamente aquí, después de pods, que es un comentario, pues nosotros podemos agregar ya los pods que necesitemos para nuestro proyecto. O bueno, para nuestro, este, CLTPinLabel que queremos agregar. Dice que agreguemos el pod CLTPinLabel. Podemos copiarlo desde aquí o podemos escribirlo acá directamente. Aquí es necesario que la palabra pod se escriba en minúsculas. Aquí yo lo hice de manera manual y me lo escribí en mayúsculas. Si yo lo dejo así, me va a marcar error. Debe ser pod con minúscula, espacio y después comilla simple. Si yo pongo doble comilla, no estoy seguro, pero creo que no lo reconoce. Entonces debe ser comilla simple entre el nombre del pod. El nombre del pod también debe ser, respetando mayúsculas y minúsculas, de acuerdo a como lo estamos importando. Si aquí en la página nos dice que es tal cual con CLT mayúsculas y las demás minúsculas, excepción de la L, pues así tal cual debe ser. Entonces ya basta con que únicamente yo lo que agregué fue esta línea de código. Y aquí yo le puedo poner este, pues otro comentario, pero ahorita lo dejo así. Entonces guardo ese archivo, le doy archivo, guardar. Cierro, me voy aquí a mi terminal. Puedo ver, pues efectivamente que se haya guardado ese pod file. Le doy cat para que me muestre el contenido. Y efectivamente ahí veo que ya tiene ese pod agregado. Entonces dice que ahora, pues instale el pod. Dice pod install, es el siguiente comando que necesito utilizar. Pod install. Y ahí ya empieza a instalar, pero vamos a ver si no nos marcó ningún error. Dice, bueno, sí me marcó un error. Aquí dice o no, un error recurrido. Y bueno, aquí nos da precisamente una liga donde puedo yo ver esos errores. Dice que busque en GitHub errores similares. Entonces voy a copiar ese error. Aquí este error que me dio a mí es por la máquina que tengo. Aquí les digo, aquí ya depende de cada quien, la máquina que utilizan, el sistema operativo que tienen. Y pues incluso hasta la configuración. Realmente no es tan complicado o no es difícil hacer esto, nada más. Aquí pues yo realmente no me debió haber marcado ese error. Pero creo que el problema es por la versión de mi macOS. El sistema operativo porque, bueno, aquí tengo que, es como el Big Sur, como el más nuevo. Y creo que hay algunas librerías que tengo que importar. Porque es relativamente nuevo. Y este, debo de importar como más librerías y todo eso. Si alguien por ahí, bueno, aquí me dice que necesito hacer todo eso. Entonces yo lo que voy a hacer, este, no sé si alguien me vaya siguiendo a la par. Y que si le haya, este, si se lo haya instalado, que no le haya marcado ningún error. No sé si alguien por ahí me vaya siguiendo o lo hacen todo ya hasta después. Ya primero pongo atención. Ok. Bueno, pues entonces, este, bueno, aquí este error que me salió a mí, puede que a ustedes no les salga. A menos que a lo mejor también estén utilizando la misma versión de macOS. Realmente al momento de hacer esto, lo que pasa o lo que tenemos que hacer a continuación, es que nos va a crear un nuevo archivo. ¿Cómo va a ser ese nuevo archivo? Para que ustedes lo, lo puedan visualizar. Bueno, aparte del nuevo archivo, nos crea una nueva carpeta. Y aparte de esa carpeta, si todo sale bien, al momento de darle pod install, pues ya, primer, no nos va a marcar aquí error. Aquí, pues a mí me marca un error. Yo ahorita, pues lo voy a hacer con calma, investigar por qué me marcó ese error. Pero les digo, es básicamente por la versión del macOS que estoy utilizando. Ya tendría que, pues aquí buscar información, de ver, este, alguien que le haya pasado el mismo error, cómo lo solucionó. Dice que, bueno, aquí más problemas relacionados, cómo puedo solucionarlo. Pero, este, a ustedes no, no les debe de aparecer eso. Entonces, ¿cómo podría yo ya ver que efectivamente se instaló bien? Bien, pues, este, déjenme ver aquí un proyecto que ya tengo con CocoaPods instalados. A ver, ¿cuál podría ser? Bueno, a ver, este, es, vamos a buscarlo. Exi, W, C, ex. No. A ver, vamos a buscar pod. Bueno, lo que, lo que hace es, este, me crea un nuevo acceso. Un nuevo, este. A ver. Este, miren, así, así me lo hace. Me pone un nuevo iconito con el mismo nombre de mi proyecto Xcode. Por ejemplo, aquí este se llama FastChat. Pero, me le cambia la extensión. Aquí la extensión que nosotros utilizamos se llama, este, Xcode Proch. Esa es la extensión. Y la nueva extensión que me va a crear al momento de darle pod install es, XC Workspace. Y, obviamente, pues, me crea otro iconito de color como blanco. Entonces, ese, al momento de que nos cree esto así y un archivo pod.log, aparte de la carpeta pods, es cuando ya nosotros nos podemos dar cuenta de que, efectivamente, instalamos sin ningún error. Si, aquí yo tengo esos errores, pues, precisamente por eso. Y, pues, me va a tocar ahorita investigar esa parte. Ustedes, ya, cuando lo instalen, pues, les va a aparecer esto. Y, ahora, el archivo que van a tener que abrir no es el archivo ese que se llama, bueno, con el iconito azul, sino tiene que ser ese nuevo archivo que se creó. Le dan doble clic y lo van a abrir. Y, ya, el, digamos, este, la estructura de su proyecto va a cambiar. Ya, directamente, desde Xcode van a poder abrir, pues, el archivo pod que instalan. Y, pues, de ahí todos los pods que necesitamos. En este caso, vamos a necesitar, pues, los de Firebase. Este, todas las librerías de Firebase para autenticación, para logueo, toda esa parte. Entonces, nada más que, bueno, no lo hice el día de ayer. Pues, pensé que no iba a tener ningún error. Este, pero, bueno, como quiera, se entiende que, el proceso, ¿no? Que es, este, instalar el pod. Y, ya, una vez que se instala, abrimos, ahora, el proyecto con ese nuevo acceso directo. Y, lo que sigue, pues, realmente, aquí es fácil. Es, ya, siguiendo aquí el manual, dice que, ahora, vamos a tener, este, que cambiar la clase a nuestro CLTPinLabel. Pero, esto, si quieren, pues, ya lo, lo terminamos, este, la siguiente clase. Ahorita, les digo, este, pues, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Y, porque, pues, en lo que yo resuelvo ese... Sí. Sí.